Ok, bueno, última partida Para terminar el stream después de perder 6000 cuadros, válgame Madran de cuadros perdimos 2 horas 46, sí, pues para terminar con las 3 horas De hecho, empezamos un poquito antes Nomás que Por ahí se cayó el stream Broncas de internet Que pedo wey, chinga tu puta madre wey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡An moda Pon. ¡An de la segunda aster oído! ¡Vamos a knock. No ¡ visited. ¡Puede... ¡ 132! ¡¡Snantilte! ¡Santilte! ¿Ya para qué, güey? Si falta un puto punto, güey, meco Imbécil Eche super idiota, güey Me estorbas, animal Ah, que la verga, güey Ah, esa es la mierda, güey Un solo cabrón Metió todos los pinches puntos, güey Hijos de su pendeja madre, güey Habitado 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 Qué mamada, güey. Este pinche culero, 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 güey. ¡Gracias! Putos pendejos ¿Qué onda Ozzy Karma? ¿Cómo andas güey? Estoy en la última partida ya justamente Nomás que no quise terminar esta pinche partida Íbamos perdiendo 11 a 0 La primera ronda Ya se sentían muy seguros estos idiotas Y téngale a chingar a su madre 15 a 11 Ojalá tuviera el ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no no no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mañana otra vez nos vemos por aquí como eso de las 9, más o menos como a las 9 hora México, un poquito más temprano, 9, 10, ahí veré mañana 9, 9 y media hora de la Ciudad de México. Por ahí les aviso por Twitter, por Facebook, estén pendientes y mañana nos estaremos hasta un poco más tarde yo creo porque tenemos día libre el viernes aquí por la cuestión de la independencia de México. Así que pues a descansar un rato, a ver qué show. Por lo pronto me despido y nos vemos mañana. Bye bye.